Sí, acá. Imposible no estar. Es parte de nosotros. Son muchos años. Son muchos años. Bueno, y cada vez hay menos nacimientos en la República Argentina. Gaby. Sí, menos nacimientos y una población más envejecida. La gente cada vez vive más. En el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Austria lo que hicieron fue revisar los datos de la Argentina de los últimos 30 años, todo lo que tiene que ver con los censos, las estadísticas, y hacer un análisis de qué está pasando con nuestra sociedad y hacia dónde nos encaminamos. Lo que vieron es que, por un lado, hay menos nacimientos, con lo cual la población también está más envejecida. La pirámide poblacional, donde tenés una gran cantidad por ahí de nacimientos abajo, va cambiando. Eso es lo que se va achicando y se va ampliando la punta de esa pirámide que es la población más envejecida. La expectativa de vida aumentó en todo el mundo y se está dando un fenómeno muy parecido al que se comenzó a ver en los países más desarrollados. Comenzó en Japón, donde la gente tiene una amplia expectativa de vida y donde los nacimientos son muy, pero muy bajos. En Europa también. En Europa también se está viendo... Y hace muchos años en Europa. ...esta misma situación. Y ahora la estamos evidenciando en la Argentina. ¿Qué es lo que implica esto? Que dentro de unos años, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una población con poca cantidad de gente joven, de gente que esté produciendo, que esté trabajando, y una gran cantidad de mayores de 60 años, que son personas que ya no van a estar trabajando y van a estar retirados. Con lo cual hay un desequilibrio. Vamos a ver algunos datos. En 2001, por ejemplo, el promedio de hijos por mujer era 2,1. Es decir, un promedio de dos hijos cada mujer. Hoy, 20 años después, en realidad estos son los datos del censo de 2022, 1,4 hijos por mujer. Esto implica que no se llega a lo que se llama la tasa de recambio. ¿Qué es la tasa de recambio? Que para que una población se mantenga estable en cuanto a cantidad, cada mujer por lo menos debería tener dos hijos, que son los que se dicen que reemplazan al padre y a la madre. Eso es lo que se llama tasa de recambio. Con este número no se llega a esa tasa de recambio, con lo cual va a ir disminuyendo la cantidad de población. En el año también, 2001, había un millón y medio de mujeres que tenían cinco hijos o más. Actualmente son unas 600.000. Fíjate cómo bajó. Cómo bajó. De una manera muy, pero muy fuerte. Ahí estamos viendo justamente esos datos de mujeres por más de cinco hijos. Y también se va corriendo hacia arriba la edad de la maternidad. Cada vez hay más mujeres que comienzan a tener hijos a mayor edad. Y antes era de 20 a 24. El periodo más fértil hoy ya es a partir de los 24. Y mucho después de los 35 y después de los 40. Sí, sí, sí. Tal cual. Exactamente. Hablamos justamente con la persona que estuvo a cargo de este estudio allí en la Universidad Austral. Habitualmente cuando uno mira una pirámide poblacional tiene la base más ancha, quiere decir que tenemos más nacimientos y a medida que la edad avanza se va achicando en la cúspide. Por eso la idea de la pirámide. Y la realidad es que a partir, con los datos del Censo 2022, esa pirámide lo que estamos observando es que la base es cada vez más angosta. Esto significa que cada vez en la Argentina tenemos menos cantidad de hijos. Si pensemos que en el 2001 la tasa de natalidad estaba en 2.1 en la Argentina y en este momento estamos en 1.4, lo cual es bajísimo. Somos uno de los más bajos en la región. La franja etaria en que se producía la mayor cantidad de nacimientos se daba entre los 20 y los 24 años en las mujeres. Hoy esa franja se ha corrido. Hace varios años que esta ascendencia se empezó a observar y pasamos a la franja siguiente, es decir, de 25 a 29 años. Y la segunda franja etaria con mayor cantidad de nacimientos no es la más joven, sino la que le sigue, la de los 30 a los 35 años. Y se está empezando a notar también un ascenso en la edad de las mujeres que son madres con más de 40 años incluso.